Quiero amanecer contigo que el sol sea testigo de nuestro querer Quiero descubrir contigo todo lo prohibido de ti quiero ser No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir Eres tú la melodía que de noche a día te hace estremecer Eres mi luz, mi alegría, eres alma mía, mi razón de ser No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir En tu la melodía que de noche a día te hace estremecer Eres mi luz, mi alegría, eres alma mía, mi razón de ser No me puedo contener, me vuelves loco mujer Yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir No me puedo contener, me vuelves loco mujer Y yo sin tu amor y tus besos no puedo vivir Amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame contigo por siempre, amame otra vez Amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame contigo por siempre, amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte Llévame contigo por siempre, amame, abrázame fuerte, bésame, no quiero perderte La mañana se va y la tarde vendrá Y yo te esperaré como siempre a ti Del colegio saldrás en tu mano moral Y en tus labios para mí tu sonrisa feliz Diciendo hola mi amor Flores te compré hoy, chocolates también Una tarjeta de amor con aroma al chanel Ya sé que dulce soy, no lo puedo evitar Y es que mi corazón solo a ti te amará Y es por eso que soy Un loco romántico Que llora las noches Te canta al oído Canciones de amor Un loco romántico Pintando en las paredes Nuestras iniciales En un corazón Un loco romántico Y sabes, nada más por ti soy Un loco romántico Flores te compré hoy, chocolates también Una tarjeta de amor con aroma al chanel Ya sé que dulce soy Ya sé que dulce soy, no lo puedo evitar Y es que mi corazón Solo a ti te amará Y es por eso que soy Y es por eso que soy Un loco romántico Que todas las noches Te canta al oído Canciones de amor Un loco romántico Pintando en las paredes Nuestras iniciales En un corazón Un loco romántico Un loco romántico Que todas las noches Te canta al oído Canciones de amor Un loco romántico Pintando en las paredes Nuestras iniciales En un corazón Un loco romántico